Cielo azul sobre el río y naranjales en flor Acunaron a tus versos que devinieron canción Y recibieron sonora pura ulimareña voz Poeta paloma del monte del río y la rulla De tu canción, secretos que el agua un día escondió Marcaste rumbo y camino Despertaste las guitarras, tu canto como una estrella Musicalidad en flor Alumbra mi caminar con fraternal emoción Poeta paloma del monte del río y la rulla De tu canción, secretos que el agua un día escondió Entre tu ausencia y presencia que la memoria abrigó Rodando ruedas viajeras y con amargo dulzor Mis versos con añoranza quieren nombrarte hoy Poeta paloma del monte del río y la rulla De tu canción, secretos que el agua un día escondió De tu canción, secretos que el agua un día escondió